Pero... ¿Quién me ha apagado la luz? Che, che, madre mía, la gente de hoy en día. Ay, Dios. Esto sí, esto está mejor. Jeje. ¡Ah! Pero, ¿qué? No... Empezamos bien. Joder, pero déjame en paz. ¡No! ¡Que huí! ¡Ataca! Suerte que al menos me deja abrir la puerta. Hasta luego. No sé por qué se me ha ocurrido una cosa. Y es ir... ¿Dónde es Roth? ¿Sabes? No sé por qué. Ah, vale. Bueno, pues tenemos que ir a la puerta de Saturno esa. Huey. Cuando la veas, atácale. Atácale. Al cuello, eh. Si es que aparece. Huey, ¿dónde vas? ¡Va para acá! Porque la música es un poco psicodélica. O sea, un poco rara. ¿Sabes? Gracias por... por quitarlo. ¿Mis? Vale, es la muchacha. Vale. Huey. Huey, ven para acá. No sé si prefería la música de L.O.D., ¿sabes? A esta. Esta es muy rara. Al menos creo que no viene corriendo. Dentro de lo que cabe. Lo agradezco. A ver, por aquí es donde iba. Vale, sí. Voy bien. Huey. No sé si voy a entrar o no. Me ha parecido oír un carraspeo. Huey. Huey. A ver dónde... Espérate. Lo que voy a hacer unas cosas, chicos. Voy a tocar las alquimias y esas cosas. Tengo bastantes. A ver si quiero entrar. A ver si consigo sacarme unas camomilas o algo para... Para el cansancio. Y vamos ahí a la ruleta de la fortuna. A ver qué tal. Toma. A ver, pues... Al final lo he usado todo ya. Esta, ¿qué es eso de ahí? ¿Qué es esto de aquí? No hace falta que te pites. Pueblo de Antimonio. Magnesia. Pues vale. A ver qué he creado entonces, en total. Un recreatio. Objeto alquímico creado a partir de refinamiento intenso de medallones. No tengo... Vale. Vamos a ver para qué sitúe. Para qué servirá. Prove de Antimonio 2. Vale, guay. Todo esto. ¿Para qué servirá? Ni idea. Bueno, al menos tengo cositas. Ah, vale, vale, vale. Espérate. Vale, vale, vale. Vale. Esto, al ser verde, creo que es... Que me cura a mí. Estas son cosas que creo que... Que me curan. Lo verde, lo rojo, creo que es para los bichos. Vale, 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 vale. Lo voy pillando, creo. Nada, boludo. ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? Vamos para allá otra vez, de nuevo. Era por aquí, sí. Bueno, tú si eso... Da toda la vuelta aquí, güey. No pasa nada. Y lo que tengo miedo ahora es por las muchachas, ¿sabes? Que ahora me voy siguiendo ella, encima con... Con un cristal. Encima... No sé que me ha dado. Nada, no creo. Imagínense a mí, no pasa nada. Vamos a ver... A por la puerta. Uy, tiene que haber dado toda la vuelta. Pobrecito. Pero no pasa nada. Algún día llegará. Tiene que estar la puerta abierta, típico. Pero... Ah, no, claro, es verdad. Que la llave... No, no la he metido. Va, úsala. A ver qué hay aquí. Vale. Tiene una luz verde. No, venga. ¿Y tú cómo has llegado aquí? No, y Kiwi no está. Ah, sí... ¡Hstia! ¡Kiwi! Ahora me dirá... ¡No puede abrir la puerta! Ah, pues sí. ¡Kiwi! La vamos a dejar abierta. Kiwi, vente para acá. No seas tonto. ¿Qué ha pasado? Joder, chiquilla. Qué torpe eres. A ver, si te da tiempo a levantarte, girarte y volver a correr. No te quedes ahí, pala. A ver, que te da tiempo a levantarte. ¿No ves que viene tranquila? ¿Quién no corre? No os preocupéis. Es fruto de vuestra imaginación. No pasa nada. Al menos, sé que se vuelve loca. Tranquilo, chico. Ven. Vamos. Vamos a dejarla ahí, todo loca. O sea, los lugares donde hay espejos... Se vuelve todo crazy. Me mola. La pena que no recuerdo ningún sitio, pero bueno. A ver, ¿qué por aquí? Esto no es... bueno, no hace cuenta. Mejor no preguntar qué es esto. Parece agua. Otra cinemática. Abre la puerta. No hurgues. Tú, ábrela. Tranquila. Es agua. Agua muy blanca. A ver... ¿Para qué hurgas? Abre la puerta. Qué martida. ¿Qué pasa? Que eso se inunda. Entonces ya no podía abrir la puerta, ¿no? ¡Ey! ¿Qué hay por aquí? Vale. Ah, para esconderse uno. Vale, sí. Pero tampoco me sigue nadie. O sea que... Por el momento. ¡Ey! Dime que este agujero también es una máquina de alquimia. Vamos a entrar dentro. A ver qué hay. Todos los agujeros llevan al mismo sitio. Me mola. ¡Ey! Vamos. ¡Ey! Un diario. ¡Camomila! ¡Oh! Me mola. Sí, pero el diario no dice nada. ¡No dice nada! No sé que no. Que hay aquí huesos. Cráneos. Mejor no aburrías mucho. El cuadro me da un poco mal. ¡Vamos! ¡Hostiazo el mamut! De mi izquierda, ¿sabes? Espero que el ojo no me siga, ¿sabes? Venga, encima tengo que pasar... Vale. El ojo, ¿veis? Que acaba de cambiar. Me está mirando el ojo. O sea... Mamut, no levantes. Mira. Lo voy a hacer, lo voy a hacer. Vale. Mejor que no lo voy a hacer. No sé qué manera que el mamut va a hacer algo. ¡Vamos! ¡Vamos, kiwi! Sí, tú quédate quieto. No pasa nada. Vale, la puerta está cerrada con llave desde el otro lado. Esto me mola. Porque no hay camino posible. ¿Verdad que no, kiwi? A no ser que... ¡Mamut! Eh... La cabeza del mamut. Es que no... A no ser que... ¡Go, kiwi! A ver si vas por la cabeza del mamut. No, no. I don't think so. El mamut me da mucha mala espina. Por aquí no hay nada. Está lleno de insectos. Ah, hostia. Joder. Mira que no he dado cuenta de esto. Reloj. Hay una estatua sosteniendo una lámpara de aceite. La mecha está apagada. Pues habrá que encenderla. ¿Cómo? No lo sé. Lavanda. El diario este no... Nada, ¿no? Una puerta roja. Uf. Aquí hay el gruesito. Recreación. Recupera del todo la energía. Guay. O sea, tío. Calma del todo al jugador y le devuelve a su estado normal. Perfecto. Me mola, me mola. Me mola, me mola. La pisagra esta no... Vale. Uy. A ver, la puerta. Hostia, que guay. Jeje. Vale, entonces cuando... Vale, vale. Yo creo que cuando... En el momento que pueda encender esto... Entonces... Bueno, a ver. Si encontramos algo por aquí. Claro, yo creo que no podemos hacer nada por aquí. Nada más que huy. A ver si por aquí llega donde los animales... Ahí. Esto me arregla ya un poco serigil, ¿sabes? Esto no me mola. Nada. Puff. Esto de aquí, ¿qué hay? Ah, toma. La voy a dejar abierto para cuando me siga. Si me sigue la muchacha, pues ahí la revienta, ¿sabes? El espejo. No, bolas, bolas, bolas. Bolas, no me vais a atar. Cierra la puerta, cierra la puerta, cierra la puerta. La estera toda la toma por culo. Pilefestos. A ver, aquí, ¿dónde va? Me encanta. Una habitación. Las olas. Los signal. Me mola. Aquí voy. Que te cierro, ¿eh? Aquí voy, ¿dónde vas? ¿Dónde vas? Uh, un sofá. Hostia. 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 Tú no te levantes. Sí, ya no sí. Te has dado cuenta, ¿no? Tú también. Esto no es una muñeca. Es una momia. Y voy, ven para aquí. Ven conmigo. No, no me vienes de la forma. Vamos a ahorcar. Hay que estar por aquí. Llama azul. Caminos ocultos. Extraño título para un cuadro. A no ser que encierre algún tipo de mensaje oculto. Sí, no tengo ninguna llave azul, ¿sabes? Aún no. A ver, Hewie. Apaga. Lo que hay en el... Voy a haceros una predicción. Cuando abra la puerta, bueno, cuando tenga que volver por aquí, la momia se va a levantar. Yo le lo dejo. ¿Por qué las puertas son falsas? ¿Y por qué alguien ha tosido? Hewie. Hewie, ayúdame. Una mujer lleva una lámpara de aceite. Una llama azul arde vivamente en su mecha. Es como si ella te hiciese de aquí al interior de su cuadro. Sí, ya, necesito una llama azul. Ahora vas tú y me dices... Hewie, ataca. Atácala. No te levantes por lo que más quieras, vale. No, Hewie, me apague. Entonces claro. Voy a borgar. No tengo nada. Un objeto aquí me he quedado a partir de referente de... No creo que... El remedio no creo. Por el antimonio... Es que... No sé exactamente lo de la luz. A no ser que se refiera a las... Cosas de estas, ¿sabes? Que no creo. A ver, rastreator. Vamos a hacer la prueba. A ver si viene aquí la bola y todo. Viene aquí bolita. Ya lo sé, Hewie. Ya lo sé. Ya lo sé. Pero hay que probarlo. ¡Ay! Me atrapa. Bonita. Ven, rastreator. Vamos, rastreator. Ven conmigo. Era por la derecha. No, ladre, Hewie. Es amiga nuestra. A ver si... Pues va a ser que no. Va a ser que no. Ven para aquí bolita. Ven para acá. Maja. Tenía que encontrar algún sitio para bajar, ¿no? ¡Ay! Bolita. Joder. No sé, al final me cago en... En la hostia. A ver, vamos a ver el momento el mapa, chicos. Sin datos. Perfecto. Entonces, vale. Hewie se ha ido. A ver, aquí la ventana esta no hace nada. Yo no me pregunto que será lo de... la llama azul. Esto azul. ¡Otra bolita! Vete a tomar por culo, anda. ¡No chilles! No, es que por aquí no hay ninguna escalera, no hay nada, ¿sabes? ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer? No sé lo que debo hacer. I'm lost. Cada vez que veo el espejo este me da más miedo. Entonces, a ver, vamos a por... Claro, no, por ahí no. I'm lost, chicos. No sé dónde hay que ir. No sé lo que hay que hacer. Lo que sí que tengo de esto es que tengo que grabar. Así que lo siento mucho. Espérate, voy a seguir buscando por aquí. Aquí hay algo escrito. O sea, el sedatio... Vale, sí. Y por aquí no hay nada. Pues nada, chicos. Voy a grabar ahora sí. Aunque ya llevo bastante tiempo jugado. Y... Intentaré averiguar qué es lo que hay que hacer. Claro, es que... Visto lo visto. No sé dónde... No he visto nada. Y al menos con lo de la luz. O sea, no sé. A ver si se me ocurre alguna cosilla para cuando vuelva a grabar. Pues nada, chicos. Espero que os esté gustando la serie. Que os salga bien todo. Y nos vemos en la próxima. ¡Hasta luego! Continuará.